Ustedes invitaron al Presidente de la República, el gobierno ya dijo que iban a designar a otra persona, no será el Presidente. ¿Qué les parece que vaya a otra persona? Bueno, yo creo que el concepto de otra persona es muy confuso, porque por el nivel de la reunión, nos gustaría que fuera una autoridad con verdaderamente, con mandato para poder escuchar y poder llegar a algún tipo de acuerdo. Pero si es simplemente alguien para cumplir formalidad y para decir que el gobierno está dialogando con todo, me parece que no es una decisión más apropiada y que verdaderamente se encamine hacia la búsqueda de entendimiento. ¿Qué te parece el gobierno de Piñera respecto a los gobiernos de la concertación sobre el tema indígena? Yo creo que los gobiernos de la concertación han tenido una misma ruta de prolongar el tratamiento de la temática mapuche. Y este de la misma manera lo venía haciendo y lo viene haciendo. Del momento siempre se ha tenido una línea policiaca, una línea de seguridad, y en ninguna parte del mundo la policía resuelve los conflictos de cultura. Todos los gobiernos han actuado. Porque el otro día Ricardo Lagos, ahora como expresidente, decía que el actuar policial no era la única forma de encontrar una solución a la Ocanía, pero tú me dices que siempre hubo esta forma de actuar. Claro, de la misma manera en su administración, en todos los gobiernos, y prácticamente la aplicación de la ley antiterrorista fue durante el gobierno de la concertación, y que fue muy cuestionado internacionalmente porque es una ley vigente que tiene un origen en una era dictatorial y que la comunidad internacional sabe que tiene en su esencia, persiste un sentido de contraatacar otro sentido de movimiento y no verdaderamente atacar un terrorismo porque no hay terrorismo en Chile, y menos con el pueblo indígena mapuche. ¡Gracias!